Con el patrocinio de AIRES. Con AIRES, convenio para planes turísticos subsidiados por CONFACA para afiliados y beneficiarios. Las puertas de la Universidad de la Amazonia fueron abiertas, pero la Asamblea Permanente de los Estudiantes del Programa de Ciencias Sociales continúa. En directo desde la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, líderes políticos de los departamentos del Meta, Guaviari y Caquetá, debatieron sobre el diferendo limítrofe de los departamentos. Por directrices del Ministerio de la Protección Social, el Instituto Departamental de Salud tendrá que hacer ajustes al Plan de Salud Territorial. Administración Departamental buscará apoyo social y laboral del Gobierno Nacional para la comunidad de la Unión Penella, quien se ve perjudicada por la erradicación de los cultivos ilícitos. Inició la versión número 12 del Encuentro Departamental de Periodismo Escolar Virtual en la Institución Educativa Juan Bautista Migani. Los niños y niñas de Florencia serán homenajeados el próximo domingo en el show cómico Taurino a desarrollarse en la Plaza de Toros Santo Domingo.